...cuenta como aproximación para el conjunto Deportivo Pasto. Deportivo Pereira está acumulando muchos hombres en el área grande, casi que en el último tercio del terreno de juego... ...y está desprotegiendo su zona de rebotes. Pasto gana la pelota con facilidad. ¡Viene el remate del arquero Hichazo! ¡Será un sasor en el vertical de la mano derecha! Aquí sí tuvo que exigirse el arquero Hichazo. Después de un remate de Daniel Moreno, avisó la portería de la perla del O'Toole. Para el centro, pelota al área. Golpe de cabeza de Moya. Intentaba bajarla Cristian Arrieta para la pelota desde atrás. El pase de Franco. Buena bola. Cabezazo de Londoño. Y Nicolás Gil estaba mejor ubicado para recibir el balón. Sí, efectivamente. Ahí vemos nuevamente la acción en la cual le permiten a Daniel Moreno recibir... ...a espaldas de los centrales del Deportivo Pasto girar o del Deportivo Pereira. Girar y castigar de media distancia y de pierna izquierda. Pero también se logra percibir que para el conjunto nariñense... ...las variantes le permiten atacar por el carril central.